Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernes y tan frágiles pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos te veía tan alto Es más, en la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Con dos en color en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías jurar Un mágico escenario El mundo es como es El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Ay, que te tengo Pido al cielo que me deje verde Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Que no te esperaba Que no te esperaba Gracias.